He conocido a gente extraordinaria desde nuestro CEO Yosafa Espinoza, que es una persona con una calidad humana muy muy grande. Las mentorías que se nos ha dado a través de ese tiempo desde que yo ingresé hasta la fecha, creo que son muy importantes. Ayudan a que uno crezca personalmente y el conocer a gente es increíble y también te da la posibilidad de crecer tu red de lo que tengas. La parte del networking también es muy importante y me ha parecido extraordinario. Toda la parte del equipo de Real Capital siempre te va a estar apoyando desde el inicio hasta el fin. Que se acerquen a esta oportunidad, la verdad vale totalmente la pena y el precio la verdad es muy asequible.